Mientras las Ligas de Europa están intentando volver a la normalidad, excepto la francesa, que ya se canceló de manera definitiva, el bueno de Neymar sigue en Brasil y, lejos de preocuparse, sigue con la misma dinámica. Y esta dinámica, por lo que el brasileño muestra en sus redes sociales, no es deportiva, no señor. Parece que más que un confinamiento el astro brasileño está de vacaciones, conciertos, música y samba online. Luego siempre cae una partidita de póker y para rematar el día, el futbolista se dedica a pasar horas jugando a los videojuegos, poniendo bombas, vaya. Llama poderosamente la atención la tranquilidad y el estilo de vida de Neymar cuando, a pesar de la situación que vivimos, el jugador puede estar negociando su futuro, teniendo en cuenta que el Barcelona o Messi no han perdido el interés en su vuelta. Hoy también aprovechó su día para felicitar a Dani Alves por su cumpleaños. Felicitaciones, Dani Alves. Dios bendiga tu vida y te mantenga demasiado bien. Les deseo todas las bendiciones de este mundo. El hermano que me dio el fútbol. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.